El personal de servicios externos había diseñado y programado esa actividad en la cual se invitó a participar a todos los centros educativos de la ciudad. Algunos de ellos por el escaso tiempo no pudieron presentarse, pero hubo una convocatoria importante, como así ustedes pudieron documentarlo. Y consistía en eso, un poco integrar a los jóvenes a lo que es la responsabilidad y generar conducta en materia de tránsito. La actividad consistía en una presentación de cada uno de ellos de stands vinculados al tema de tránsito, que hubo una diversidad de exposiciones, todas con mucha creatividad. Luego había una jornada de integración con los inspectores de tránsito, en las cuales se hacían grupos de baile, y eso permitió desmitificar un poco la acción del inspector de tránsito cuando lo ve como un elemento fiscalizador, censurador. Y en definitiva, acá se hizo ver que son ciudadanos que están cumpliendo una función y que lamentablemente cuando hay infracción hay que sancionar. Y bueno, es un poco eso, cambiar un poco la imagen del inspector frente a la sociedad y a los jóvenes en particular. Y por último, era un ping-pong de preguntas y respuestas vinculadas a materia de tránsito, en los cuales se les obligaba a hacer una lectura importante de todo lo que es el manual de tránsito. Y bueno, en definitiva, eso hace que ellos se vayan insertando un poco a lo que es la normativa en general. Esta jornada de integración, así como las escuelas de tránsito, lo que hacen es involucrar a los jóvenes y a los niños a lo que es la circulación vial. Y que ellos asuman conciencia y responsabilidad sobre el tema y que adopten las normas por convicción y no por imposición, ¿verdad? Creo que es lo más importante.